abrigarnos con estilo, ¿sí? Gisela, acá está. Gisela, buen día, nena, ¿cómo te va? Hola, Nacho. Estoy buscando lo mejor para vos. Lo mejor, ¿eh? Lo mejor porque yo sé que sos un tipo con clase. Me parece que me estás gastando, Gisela Carrera. No, yo creo que va muy bien. Venís mucho de saco ahora. Quiero que estés elegante. Ok, bueno, dale, me gusta. Tenemos que cuidar la imagen de esa estrella que está ahí en el piso. Me parece muy bien. La que queda es como el Pupi, mirá, que está ahí al fondo. Vamos, Pupi Zanetti. Es una tormenta de pacha. Viste el Pupi, es marca acá de González. Estamos con Nico. ¿Cómo estás, Nico? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo va, Nacho? Hola, Nico. Escucha, Nico, te escucha todo el tiempo. Y preparamos algo especial para vos. Eso sí, no importa acá los precios. Lo que vale es la elegancia. Por favor. Muy bien, abrigados en invierno. Nos catimamos en gasto, Gisela. Para nada. Tengo lo mejor para vos, por eso te digo. Nico, contale a Nacho. Mirá lo que es esto, Nacho. Yo te digo con esto. ¿Cuánto era que teníamos que desembolsar? Cuatro millones. Pero cuatro palos. Pero... Es lo que tengo en la cartera. Bueno, perfecto. Nico, contanos. Bueno, acá tenemos un sobre todo de puro cashmere, de la europeana. Es una tela italiana, traída, importada únicamente por nosotros. Lo acompañamos con una chalina azul, para este fresquito hermoso que vino. Está toda la Patagonia congelada. Después una camisita blanca, que sale alrededor de 100.000 pesos. O sea, dentro del combo sería lo más barato. Para ponerle unos gemelitos y, bueno, tener un look bien. Los gemelos. Mostrame los gemelos para Nacho, a ver si van a volar los gemelos. Pero bueno, acá estamos. Mirá estos gemelos, Nacho. Mirá, montármelo más de cerca. Montármelo más de cerca. Montármelo más de cerca. A ver, a ver. A ver si Maca, Zumea, ahí está. Ah, está hermoso. Estos van como tenés. Esos gemelos están inspirados, están inspirados en lo que es el logo de la marca, el rulo de la lana. Y después, ¿qué tenemos por acá? Este lo veo para Santi, ¿eh? Acá lo veo... Acá tenemos un look más informal, más urbano, con un, sobre todo, cruzado de pura lana, un jeansito, una remera de manga larga y las zapatillas que hacen el total look. No sé si se llama. ¿Recordamos los precios, Nico? Sí. El sobre todo está alrededor de 2.200.000 pesos. Las zapatillas, algo de 100.000 pesos. El jean, 80.000 y, bueno, la remera... Está bien, pará. Acá hay un tema, está bien, porque el Nico dice... Un poquito más económico. Pero Nico dice dos palos y medio. Pero es un sobre todo que lo vas... O sea, es una inversión de un breto que lo vas a tener hasta que te metan en el breto de madera. O sea, lo vas a... Bien cuidado. Sí, sí, sí. Bien cuidado hasta que te metan en un cajón tenés ese sobre todo. Tal cual. Y lo que no vas a tener es frío, porque abriga, abriga de verdad. Claro. Y además, también tenemos opciones para la lluvia. Sí, tal cual. Tenemos por acá... Pilotos impermeables, 100%. Aparte de ser impermeables, abrigan también un montón. Así que, nada, y esto es un poco más económico. Está algo de 400.000 pesos. Claro. Como decía Nacho, es una inversión. Es una inversión que te dura todo el día. Claro, son inversiones. A ver, mirá. ¿Cómo te ves, Nacho? Me veo genial. Me veo genial. Mirá, vamos a hacer una inversión que todo macho alfa tiene que tener. Bien, hagamos un ambo azul... Un ambo azul... No, azul eléctrico. Un ambo azul marino. No, lo que llamábamos azul marino. Un azul marino. Un azul marino, un ambo. ¿Sí? No un traje, un ambo. Un ambo días. No, no, mirá. Un ambo, un ambo. Hagamos. Para que la gente sepa, el ambo tiene saco y pantalón y el traje es con chaleco también. Es con chaleco, por eso. Entonces, un ambo para evento y un ambo super evento. Super evento. Bueno, esto es un ambo más formal para todos los días. Perfecto. Sirve para un evento porque tiene un brillo impecable. ¿Este se usa con corbata, no? Sí, sí, sí. Ya no se está usando mucho la corbata igual. Pero por allá tenemos... A ver si Maca nos muestra... Mirá la cantidad de corbatas, Nacho. Sí, a mí la corbata me encanta. Es espectacular. Mirá, tenés para combinar. ¿Cuál te gusta de esta? A ver. ¿Dónde paro? Mirá, ¿qué color voy? Andá para la gama de los azules. Podés ir con... Acá estamos. ¡Apa! Ahí, ¿te ves? Sí, claro, siempre me veo. Soy una camisita blanca y ya está. Estás vestido. Sos un señor. ¿Y arriba de esto, si tengo frío? Bueno, soy un señor. Sobre todo. El sobre todo gris puede ir tranquilamente. Mostramos. A ver, traemos, mostramos. Bueno, el sobre todo gris me lo está combinando. Entonces, vamos a recordar precios. Este es 600 mil pesos, el sobre todo. Sí. ¿El Ambo? Dos millones de pesos. No, el bonito dos palos cuesta. Dos millones de pesos, ok. Sí, sí, sí. Claro. ¿Y el Ambo? Y el Ambo, algo de 800 mil pesos. Escuchame. Dos millones ochocientos y quedás... Quedás abrigadito, elegante. Obvio. Escuchame, pará, quiero que veamos... El Ambo ya lo tenemos, el Ambo azul de evento. O el Ambo diario. O querés ver gala. Quiero un super evento. Claro, super evento, eh. Se casa mi hermana. Nacho tiene que recibir un premio importante, por ejemplo. ¿Cómo lo vestimos a Nacho para un Martín Fierro? Vamos con un Ambo negro, clásico, de noche. Con... Solapita de raso. Botón de raso. Bien. Acá, bueno, ya te tirás todos los chiches encima. Vas con los gemelos. Claro. Vas con moño. Nico. La camisa con pechera. Nico, para el Ambo negro super evento, ¿sigues jugando la camisa negra? Y depende. Depende, depende el evento, si es de día, si es de noche. Si es de noche, sí. Si es de día, vas a estar un poco... Ok. Para diurno. Hagamos entonces... No combines con la corbata y demás. Hagamos entonces un Ambo diurno. Un Ambo de evento diurno. Podemos ir ahí a un marroncito, ¿no? A un evento diurno. Podemos ir... Un caqui. Podemos ir un marroncito, podemos ir un gris también, que los tengo acá cerca. Ok. Tenemos los dos. Ahí vamos. Mirá, mirá este qué lindo. Estos colores están buenos para variar, que no sea todo negro. Claro. Un marroncito y gris para el día va impecable. Bueno, no sé si es el pantalón, pero... Claro, está ese axioma de la moda, que es el Never Brown After Six. ¿Eh? Sí, tal cual. Y bueno, está todo, viste, el monocromático. Todo del mismo color. Es verdad. Con camisa marrón también, zapatilla marrón. Sabés que si bien lo pusiste en el look, a mí todavía el tema de la zapatilla blanca con Ambo, prefiero un zapato. Pero porque soy vieja escuela. En la gala de la Champions van todos con Ambo y zapatilla blanca. Sí, es verdad. Tirán. Es verdad. Pero prefiero unos Salvatore Ferragamo, unos Gonzalo Terán. Sí, sí. Claro. Unos González. Sí, o unos González, por supuesto. Y los tengo allá, ¿no? Escúchame. ¿Probamos? Vamos a ver zapatos. Vale. Vamos a ver zapatos. A ver si llegamos con la señal. Tenemos unas botitas por acá. Ah, acá tenemos. Unas botitas por acá. Tenemos los bosegos clásicos que pueden ir con un saco tranquilamente. Claro. ¿Y pero para el traje de gala? Para el traje de gala los tenemos acá. Con un clásico. Zapatos negros, picados, acordonados. Clásico, clásico. Claro. Clásico total. Nico, Polera. Y después, sí. Polera. Polera, sí. Todo tenemos. Me encantaría usar polera. Pero ya tengo el cuello tan grande que meter una polera soy una ballera. 100% alpaca. Este está buenísimo. Pero eso no es una polera. Es un cardigan. No, no, no. Un cardigan, un cardigan. Ese es un cardigan. Él te estaba pidiendo una polera. Pero a mí el cardigan me parece que es para el fit, ¿no? Para más delgado. Porque el cardigan, me pongo yo un cardigan y quedo como las ovejas que quedaban varadas ahí en el sur. Dale. ¿La encontramos? Ramón, la polera. Ahora vamos a pedir a Ramón, la polera, que Ramón también trabaja acá. Nico, mientras vos estamos, nos buscan la polera. Vení. Contame, ¿cuándo acá alguien viene a probarse ropa? ¿Piden asesoramiento? ¿Van, vienen? ¿Cómo es la cosa? Siempre nosotros damos un servicio 100% personalizado. Son asesores, no son vendedores los nuestros. Nos destacamos con el servicio. La idea es que se sienta cómodo el cliente. Y bueno, al ser una inversión, como bien decía Nacho, los acompañamos en todo el proceso. Porque es una prenda que va a durar toda la vida. La usan para el casamiento, para eventos. O sea, lo acompañamos en todo sentido. ¿A veces hay alguno que es como muy denso y sí soy, y quiero matar y nunca se decide? ¿Cómo se maneja ese cliente? Bueno, hay un poco de todo, pero estamos para eso. Estamos para asesorarlo y destrabarlo en lo que no se decida o hacerle ver qué es lo que le queda mejor y qué no. Nico. Arreglos también, si es necesario. Todos los arreglos los hacemos ahora. Ah, arreglos. Yo necesito... Nacho, te escucho. Yo necesito... Ahora, bueno, después nos comunicamos por línea privada. Porque tengo que arreglar un par de sacos a abrirlos de la espalda. Escuchame. Ramón nos trajo las poleras. A ver, polera. Polera. Acá estamos con las poleras. Una más abrigadita. Guardiolesco. Ganás como loco. La polera. La polera es magnífica. Sí, la verdad que levanta. Y después tenemos una más finita. Esto es más para abajo del saco. Beige. Perfecta. Perfecta. Está bien. Nico. Bueno, tenés negra, tenés todos los colores. Nico, un príncipe de Gales, pero con alguna de las linitas rosa. O sea, el príncipe de Gales como tal, pero con alguna hebrita rosa. Rosa. Tenemos algo con amarillo, no con rosa. A ver, a ver, me gusta. Es esto. A ver. Un marroncito con amarillo, no sé si se llega a ver. La verdad que este de príncipe de Gales es hermoso. Sí. Este no va con gorra, ¿no? Con esas que veo allá. Sí, sí, puede ir. Depende del estilo de cada persona, pero sí, tal cual. Claro, británico. Británico, un poquito british, ¿no? Sí, 100%. Imagínate. Ahí, con la gorrita. A este ya no le ponés el calzado clásico, vas con... Picado. Un picado marrón. Claro. Una bota con suela de goma, amazanta. Claro. Otra cosa. Sin duda, hermoso. Me gusta con la gorrita, queda canchero. Canchero total. Canchero total. Ahí, camisa abierta, te olvidás de la corbata, ya está. No, corbata. Pero si hace frío... Te va a quedar complicada. Y si hace frío, le metemos el sobre todo arriba. Una corbata amarillita, porque al tener algunos vivitos amarillos, metés una corbata amarilla, camisa blanca, o limón, o una limón. Mirá. A ver, una verde limón. Con rayada no va a ir, va una lisa. Claro, lisa, lisa, lisa. Lisa silso. Ahí todo tenés verde, sí. Algo así, puede ir. No, esto es muy verde. Perfecto. Escuchame. Está muy inglés. No sé si coincido, Nacho, con el verde, ¿eh? Bueno, bueno. Con el marrón. Vamos viéndolo. Escuchame. Esta casa que estamos visitando, ¿hay varias sucursales de González? Me pareció ver a mí, o hay una sola casa. No, no, tenemos varias. Ahora estamos en Asamblea 201, que es la histórica, tiene más de 25 años. Pero bueno, estamos en Patio Urrich, en Unicenter, en Galerías Pacífico, en Nord Delta, tenemos en Cabildo. Pero Nico, acá es donde tenés la sastrería, acá tenés el sastre laburando. En todos los locales tenemos sastres laburando. Ah, mirá. Mirá. Tienen un lugar acomodado dentro de lo que es el local, en la parte posterior, que no están a la vista. Pero siempre hay un sastre trabajando con las medidas de los clientes. Ahí estamos, entonces. ¿Has sido gente importante? Sí, 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 hemos vestido, bueno, a los presidentes. Nosotros somos fabricantes, los vestimos a todos los presidentes. Ah, mirá. Este, Valpup y Gianetti, es una persona también importante. Y se me escapará alguno otro también. ¿Presidentes cuáles, cuando me hiciste dos? Desde Perón hasta Macri, Milley. Mirá González, eh. Esto era todos. Mirá, mirá. Bueno, genial. Nico. No pudimos vestir a Cristina porque... Claro, porque ese es de hombre. No teníamos la línea de mujer, pero bueno, ahora ya la tenemos. Ah, mirá. Mío. Línea de mujer. Podríamos vestir a la próxima presidenta. Claro, bueno, genial. Vamos a tratar de mover los hilos para que eso ocurra. Nico, muchísimas gracias por recibirnos, ¿sí? Y darnos un pantallazo de la ropa de abrigo para caballeros en principio de sastería. González, muchísimas gracias por abrirnos la puerta. Después seguimos por línea privada, Nico. Gracias. Gracias, Gise. Dale, tranquilo. Te pasan las chicas mi número. Dale. Nos vemos, chicos. Gracias, Gise. Bueno, bien. Seguimos recibiendo sus mensajes al 1158.